Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminadad, Aminadad a Nahazón, Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bof. Bof engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al Rey David. David engendró de la mujer de Uriás a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Aviat, Aviat a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaf, Acaf a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakín, Eliakín a Azor, Azor a Sadot, Sadot a Akin. Akin a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Algunos se preguntarán sobre el por qué mencionar esta extensa lista de nombres, algunos de los cuales es de difícil pronunciación. Estos nombres están muy ligados a la historia de la salvación, a cómo Dios se ha ido manifestando al pueblo de Israel y con este pueblo a todo el mundo. El objetivo de esta lista es enlazarnos a Jesús con el rey David, el modelo de rey del pueblo de Israel, y Abraham, el padre de la fe. Dios, que siempre es fiel a sus promesas, había prometido al pueblo de Israel, que de la descendencia de David saldría el salvador, que sería como ese renuevo o retoño del tronco de Jesús, padre de David. Y en Jesús se cumple esta promesa. Dios envía a su propio hijo, no para condenar al mundo, como nos dice San Juan, sino para que todos seamos salvados por él. Pero no debemos hacer como un grupo grande de israelitas, que hasta la fecha no aceptan que Jesús sea el salvador del mundo, sino que ellos lo ven como un profeta más. Y así seguirán esperando hasta el día en que les llegue la hora de morirse. Pero nosotros, que conocemos ya la historia y los grandes prodigios que Jesús ha venido haciendo en ella, tenemos ya que aceptar que Jesús es nuestro salvador. Ese retoño del tronco de Jesús que viene a renovarlo todo y hacer que nos reencontremos con Dios para así gozar de la vida eterna en su presencia. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.